muy buenas chicos qué tal bueno antes que nada volver a decir lo que lo que he dicho antes o en otro vídeo que grabé con el programa este de envidia disculpad mi voz o sea la calidad de mi voz porque no sé cómo poder como se dice o no sé cómo poder hacer que esto suene mejor pero bueno es la única manera que tengo de poder grabar este juego que es bloques world 3 en castellano la versión geog versión gog porque la versión de steam está en inglés y ésta lo ves no me lo pilla así que bueno vamos a comenzar nueva partida estado probando un pelín antes temas de configuraciones y tal esta configuración creo que la que menos ocupa perdonar también por la calidad de vídeo es una calidad de la época del juego se puede poner a 1080 pero supongo 1080 esto me ocupa muchísimo así que perdonar otra vez espero que lo entendáis y que os guste así que bueno vamos a empezar nueva partida bueno lo bueno que tiene este programa que es el programa de envidia que se llama shadow play es que te marca los frames para los que va el juego de momento tengo a 25 las cinemáticas muy cinematográfico todo preceptor mi señor ha comenzado la energía se está acumulando estáis listos para vuestra tarea no le fallaremos mi señor el precio del fracaso es el armagedón que dios os os acompañe bueno deciros que como hice con postmortem esto van a ser vídeos más cortitos no van a ser vídeos de más de 30 minutos básicamente por el peso de los vídeos lo he comentado muchas veces mi conexión es una puta mierda tengo 800k de subida en youtube 800k de subida en internet directamente y no creo que me tarde mucho en subir esto va a ser una serie grabada el sueño del dragón pero es que cambio en cuanto a gráficos su habilidad es impresionante esto no es una aventura point and click es una aventura entre D que se maneja con el teclado con las flechas en realidad no y eso qué significa había una chica en parís pero no funcionó bien hecho tronco he oído hablar acerca de esas preciosidades francesas crees que estaría interesada en un viejo bosquimano australiano solo si eso le ayudas en su carrera con un clima así este viejo armatoste se vuela solo y que me dices de un clima como ese menos mal que tenemos dentro de un par de segundos nos estaré muriendo de todo esto bueno alegría mejor que te pongas el cinturón de seguridad alegría que me ha dado comprar este juego un bop que también está el bop del 4 completamente al castellano por tanto también lo voy a jugar no me lo he comprado todavía porque no tengo dinero para comprarlo porque no tengo dinero para comprarlo pero no está muy bueno y tiene científico informático con granos para joderos desde Beijing a Nueva York hay informes de temblores de tierra inundaciones tifones o sea cuando acabe la cinemática me pondré un poco las opciones de ver nombría soy nico colar un letrán de esta mujer y que todo más exigido de los de pronto dijo que era urgente la buena chafardera de alguien aquí en viva no tenemos mucho tiempo las fuentes de poder están alcanzando su cúspide todo está en el manuscrito y mire que hacen el trastuaje que tiene en la parte derecha del cuerpo nadie lo había conseguido antes me pagaron mucho dinero por tanto algo nos dice que todos estamos en peligro ahora quieren matarme porque sé demasiado bueno no estáis pensando que ya como que nico colar no parece ser bueno no estáis 60 C infectables de momento de algún modo habíamos aterrizado en la jungla estaba vivo vale si me dañé entonces olí el humo iba a tener que salir rápido vale voy a meterme un momento unas opciones Menú de sonido La voz bien Los efectos bien, la música la voy a bajar Básicamente por temas de copyright Ya lo sabéis Aceptamos Los títulos activamos Y... Volvemos a la partida Bueno, como veis Esto va por teclas La S creo que es la acción Desabroche el cinturón De seguridad con cuidado Se maneja Es un entorno Entre el de ella Se maneja con las teclas Con la S Hacemos la acción Nunca se sabe Cuando puede venir de bien una cerveza Una hebilla y una correa Mantenían el contenedor Pegado al armazón de metal Vale, la D es para observar La S para coger La hebilla era de soltado rápido Pronto el contenedor estaba alterado Vale Estábamos en equilibrio En lo alto del precipicio En una situación como esta El humo era mala cosa Pulsa inventario Para ver los objetos Que ha recogido yo Los de inventario ¿Vueles de ahí? ¿Aquí? Vale Al parecer es Barra espaciadora ¿No? Vamos a ver la S La botella de cerveza Había sobrevivido al accidente Sin un rascuño Es muy complicado el control De hecho Si pudiera Harry ¿Qué pasa? De hecho Si pudiera utilizar el mando Chico Eso ha estado cerca No estábamos en absoluto a salvo Estábamos en equilibrio Al borde de un precipicio Y ahora yo estaba atrapado En la mitad trasera del avión Que si George Bueno Si en el siguiente vídeo Pudiera utilizar el mando A ver Vale Con el shift se corre Acción A ver Vamos a mover Por aquí Para Mantener el equilibrio del avión Vamos a retirarse un pelín para atrás A ver si podemos entrar a la cabina ahora Vale Déjalo a ver si Podemos empujarlo por aquí Ahora a lo mejor Mantenemos El equilibrio Del avión Cuando estamos Estábamos en equilibrio En lo alto del precipicio Vale Si eso ya me lo he hecho antes George Vale Ahí ya puedo entrar Perfecto Vamos a coger el extintor Eso vamos a estampar en la cabeza El extintor de Harry Estaba peor que el propio Harry Vale a ver Vale la A Es otro otro control Para mostrar a Harry Encontré un práctico abridor de botellas Vale Mirar Era Harry Gilligan El piloto Totalmente inconsciente Harry Harry Despierta Darle bofetadas No iba a dar ningún resultado No No pero a lo mejor No pero a lo mejor la cerveza Sí Vale para combinar objetos alimentarios Necesita el inventario Resalta el primer objeto Y pulsa Este A continuación Resalta el segundo Y pulsa Este Vale No es fácil eh Yo os lo digo A ver Esta es la A Y la A Borrachuzo Darle bofetadas No iba a dar ningún resultado Vale Entonces inventario Cerveza Abierta Salud colega Me recuperé hace un rato Y aproveché para dormir un poco No tienes muchas ocasiones Para eso en mi trabajo ¿Cómo se te ocurre Meternos en semejante tormenta? Casi consigues matarnos Cálmate ¿Quieres? La tormenta apareció de repente Nunca había visto nada aparecido Qué raro ¿A qué distancia está la pista de aterrizaje? No muy lejos Estábamos justo encima de ella Cuando nos alcanzó la tormenta Vale ¿Algo más? ¿Estás bien Harry? Claro colega Avión de Harry El avión está completamente destrozado No pasa nada Bueno ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto? Lo gané en una partida de cartas A madre que te parió Estupendo También conseguí un bidón de combustible gratis Lo cual fue una suerte ¿Y eso? No habríamos llegado hasta aquí sin él ¿Bebes este brebaje todo el tiempo? Sabe a sudor de ángel Te he cogido prestado tu abridor Sin problemas Vale No tiene nada más que decirnos Cuando tengamos un objeto de alcance Aparecerán varios símbolos para resaltarlo Para desplazarte por ello Puso el botón recorrer objetos Vale Vale Cogemos el extintor El extintor de Harry estaba peor que el propio Harry Eh... A ver qué puedo hacer con esto No puedo hacer nada Aparecer El cristal estaba resquebrajado Vale No era lo bastante fuerte como para romperlo Pues... Coge el extintor Y rompelo Pero sí que a ver Deja de mirar En el cristal Y mira Bueno, esto ya os digo que va a ser un poco para hacerme con los controles Que son muy raros Eh... Súper extraño todo esto, eh Voy a ir por aquí a ver Si hubiera algo más Creo que había que romperlo con el extintor El... El de esto El contenedor estaba lleno de repuestos para el motor No podía hacer nada más Vamos para adentro No era lo bastante fuerte como para romperlo ¿Estás bien, Harry? Claro, colega No había manera de abrir la ventana No había manera de abrir la ventana Vale, joder Pero es que Lo que yo quiero Es... Poder apuntar a otro lado Con esto Pero no me deja Yo sé que había que romper el extintor Bueno, a ver A ver si me salen los... Los... Los controles Menú de opciones Menú de controles Objeto siguiente Avance de página Vale A ver Vale, perfecto Ah, ya vamos Joder Putos controles Va todo con el teclado, eh Es súper complicado todo esto Ya os lo digo Sí Vale, ya podemos salir por aquí Wow, mejor Iba a necesitar más peso En la parte de atrás del avión Pero... ¿Cómo? Harry ¿Intentas matarnos? Harry, cariño Vete atrás ¿Estás bien, Harry? Claro, colega Harry, necesitamos más lastre En la parte de atrás del avión Vale, George ¿Si crees que eso ayudará? Que tú estás... Fondos Fondos Perdonad por el catalanismo Estás gordo Ahí estamos Sí, señor Harry No te muevas Ya lo creo No, todavía no, Harry Quédate ahí Harry, que estás tonto Me cago en la puta Wow La madre que te parió Hostia puta Harry Que pareces tonto Ha estado cerca No sé Podría haber sido peor Hijo de puta Que eres Ah, ¿sí? Podría haber estado aún dentro Bueno, ¿intentas animarme, Harry? Ja, ¿sabes? No estás mal para ser un yankee Eso me hace sentir mucho mejor Haríamos un gran equipo Podría ayudarte ahí fuera Con tu trabajo Ser tu conductor Tratar con los lugareños No sé qué con... Vale W Maté el botoncito de arriba Harry, ya te lo he dicho Solo estoy aquí para encontrarme con alguien Luego me voy A lo mejor yo conozco al tipo Lo dudo Es un tipo llamado Cholmondelli Nunca he oído hablar de él Exactamente ¿A quién se dedica? Es un científico ¿Qué clase de científico? Vive en la jungla Dice que ha inventado una máquina Que puede crear energía ilimitada Soy abogado de patentes Quiere que le escriba la patente Y todos nos haremos ricos ¿Ok? Capiche Oh, ya veo Un científico loco Ajá Bueno, como veis Tiene más... Más pinza de Indiana Jones Este George Lo sabía, lo sabía, lo sabía No sabía Déjate de tonterías, colega Supongo que la próxima vez Enviaré la ruta panorámica Sí, ya Cuando hayas acabado de divertirte Te veré en la cima No puedo ir ¿Qué quería hablar con él antes? A ver Pegarme a la pared Bueno, como ya os dije A mí este juego La verdad es que Ha tenido muchas críticas Pero a mí Me ha gustado Me gustó mucho en su día De hecho lo jugué en la Play 2 Ya os lo dije A ver aquí Si salto por aquí Seguramente me voy a tomar Por culo, ¿verdad? Ah, pues no Creía que Que me iba A tirar el agua para abajo A ver, ¿está la W? Joder, complicado De verdad Por aquí parece que no puedo ir Esta es la A S A B A otra vez A Y A S Perdonad que vaya diciendo las teclas ¿Vale? Pero es que Así me concentro más W Bueno Como les estaba diciendo El juego tuvo muchísimas críticas Por el cambio a la 3D A mí la verdad es que no me molestó De hecho lo disfruté muchísimo Yo creo que le sentó bien Fue un pequeño cambio Un gran cambio En las aventuras gráficas Pero bueno, no sé Mantenía todo el humor Que Que es lo que ha hecho famoso A esta saga Y a mí con eso Ya me ganan A ver Que por aquí Por aquí porque no podemos hacer nada Por aquí porque tampoco Así que vamos por aquí ¿Vale a por donde había venido? Creo que no No ¿O sí? Sí creo que por aquí Era por donde había venido A ver No puedo hacer nada ¿Cuánto vamos a ir ahora? Si me obligas a ir por aquí Es porque algo Tiene que haber que me dejado Ah, valerá por aquí Por última vez ¿Dónde está? No lo sé No lo sé Por el amor de Dios Le he contado todo lo que sé Y le estoy profundamente agradecido por ello De todos modos Pensaba matarle desde el principio Adiós, Mr. Cholmondeley Ida No se dice Cholmondeley Es Joder, George Allá donde vas, eh Allá donde vas Domingo por la mañana Siempre muertos Siempre muertos Ahí está, Nico Ahí está, Nico Ay, ay, Nico ¿Cuándo se torcieron así las cosas? ¿Es que nunca iba a llegar mi golpe de suerte? Mamma mía ¿Qué me había pasado a mi brillante carrera como periodista? Y entonces todo cambió Bueno, pues ¿Qué hago? A ver qué hora es Bueno, voy a hacer esta escena ¿Vale? Vamos a escuchar primero Silencioso Pero eso no quería decir que estuviese vacío Porque es que aquí Hay bastante Bueno, bastante acción Hay ciertos puntos de acción en el juego Joder, como la mentira era Madre mía, madre mía, madre mía Nico, que te arreaba a ti fuerte y flojo Podría oír la televisión A lo mejor había alguien No respondían O no podían oírme O no querían hacerlo Está cerrado La puerta estaba cerrada Era la puerta del apartamento de un vecino Vale Bueno, como os decía Hay bastantes momentos de acción en este juego No es solo una aventura gráfica point and click Tenemos que hacer algunos eventos Bueno, llamarlo eventos Tenía que meterme en el apartamento Para averiguar lo que estaba pasando Bueno, llamarlo evento Llamarlo, eh... Pulsar una tecla La puerta estaba firmemente cerrada Joder, como le han hecho Que columna de pingón No era otra manera de entrar en aquel apartamento Qué culito más de pingón Por el amor de Dios, Nico En el block no había mensajes A su lado había un lápiz Colgando de un trozo de cordel Vale, pues cógelo Eso no funcionaría aquí Vale Aquello no era lo que debía hacer No tenía motivos para hacer eso Vale, pues voy a intentar unir Esto con... Esto con nada A ver si me ha dejado algo por aquí Vale Insisto, qué culazo le han hecho la pobre Nico, eh Vale, pobre Nico, no Ay, Dios mío Que te cogía De algún modo Va a tener que trepar por el enrejado Para alcanzar las ventanas del apartamento Vale, pero ¿cómo? De algún modo De algún modo De algún modo Vale Vale, aquí me salía la opción No te tires Nico, cariño No hay ninguna opción aquí Aparte de subirme aquí Por esta parte no me sale ninguna opción Vamos a ver aquí La puerta estaba cerrada Ah, coño, coño Que me dan la opción de... Vale, vale Me estaban dando la opción Y yo no la había visto Es que soy tonto Eh, ese Vale Lo vería Ahí está Ahí está, ahí está mi Nico Ahí está mi Nico Ahí está mi Nico Ahí está mi Nico Dios, es que... Es que eres... 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 Oh, Dios Te follaba Pero fuerte y flojo, eh Vamos a mirar primero A través de la mugre Pude distinguir una figura Una figura que se parecía mucho a un cuerpo Muy bien Sí, era la ventana del hacker Vale Pues vamos para adentro La ventana estaba bien cerrada Vale Sabía que trepar por los balcones Era una locura Pero la historia me tenía enganchada Y no iba a dejarla escapar ¿Y puedo entrar? Estaba bastante oscuro Pero podía distinguir la forma de una cama Había un hueco Pero el pestillo hacía que siguiese cerrada Vale Creo que la única opción es interactuar con la ventana Mira cómo pone el culete ¡Ay! ¡Qué culete que tiene mi niña! A ver Vamos a Utilizar esto ¡Maldición! El hueco era demasiado estrecho para meter la tarjeta ¡Ay! ¡Joder! Aquella no era una buena idea Bueno pues Vamos a probar con otra ventana Mejor de que se me está alargando el vídeo demasiado A ver A ver A ver si puedo utilizarlo aquí Es verdad Una tarjeta de prensa te permite entrar en cualquier parte Vale bien Solo un pequeño meneo entre la puerta y el cerrojo Y el pestillo se levantó Vale vamos a abrir ¡Allá vamos! Aquí viene una escena de acción ¿Vale? Y quiero que lo veáis Cómo funciona este Broken World Quien quiera que quitase el polvo por aquí Nunca se preocupó de limpiar detrás de la televisión Ya la han hecho a la pobre Nico El armario estaba lleno de ropa sin lavar ¡Qué asco! Bueno ahí tenéis El primer Huevo de Pascua La portada del primer Broken Sword Vamos a ver Lo tenemos por aquí Algo más para interactuar Habían dejado un viejo monitor en la esquina Vale Por aquí parece que no puedo Vamos a escuchar primero No podía oír nada Vale pues Vamos a entrar El tipo estaba claramente muerto Claramente El 4 era un bonito detalle Otro original de Steve Jobs Habéis pillado el chiste ¿no? El chiste muy malo Steve Jobs Apple Wapel Apple Madre mía Me he vuelto muy inglés yo A ver No podía oír nada Si el asesino seguía cerca No estaba ahí Oh sí Nunca se sabe El lavabo estaba sorprendentemente limpio Siempre soñé que habría hombres ahí fuera Capaces de limpiar el retrete Pero este no era uno de ellos Vaya hombre Algunas cosas no hace falta examinarlas Fijaos unos sujetadores colgando ¿De quién serán si este tío vivía solo? ¿Cómo se dice? Eh Literatura No Que te cuentan la historia con Con imágenes Eso que Tanto hablan de Bioshock Hostia Ya te has quedado Te has quedado enganchado o no Por favor Apártate de esas puertas Por aquí Donde pueda verte Vale Lo que tú digas Hace mucho que esperaba una oportunidad como esta Así que nos hemos encontrado antes Oh Sí ¿De veras? Obviamente no me causaste una gran impresión la primera vez No serás tan listilla cuando te haya matado Se acabó el tiempo Bueno aquí si nos cogemos la sartén nos matan directamente Esta vez no vas a detenernos Nunca olvido una caga ¿Cómo es que había olvidado la suya? ¿Veis? Tenemos que interactuar con la nevera para evitar que nos disparen Eres muy grande Nico Maldición Vuelve aquí Sabandija Coche se deja quemando ruedas ¿Dónde se había metido? Bueno pues Ahora sí chicos Dejo aquí el primer capítulo ¿Vale? Espero que Que os vaya gustando esta serie La verdad es que Es una pena que tenga que hacerlo con el programa de NVIDIA Porque es imposible O por lo menos para mí ha sido imposible Arreglar el tema de mi voz aquí Pero bueno nada chicos Voy a guardar la partida antes que nada Que antes de que se me olvide Lo dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el siguiente Adiós